El gobernador Marco Mena y el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, sostuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron el tema del nuevo Hospital General de Tlaxcala y coincidieron que este nosocomio fortalecerá la prestación de servicios de salud en favor de las familias de toda la entidad. Durante el encuentro que se realizó en la Ciudad de México, el gobernador Mena expuso al secretario Narro que este nuevo nosocomio permitirá reducir los tiempos de consulta y mejorar la atención de segundo nivel que recibe la población. El actual Hospital General de Tlaxcala cumplió 70 años de servicio, por lo que el nuevo edificio se ubicará en un sitio distinto al lugar donde se encuentra actualmente, con lo que se fortalecerá la infraestructura hospitalaria del Estado. El titular del Ejecutivo señaló que el nuevo Hospital General responde a la visión de la Administración Estatal de priorizar la prevención como elemento fundamental de la política de salud pública en Tlaxcala. Esta reunión de trabajo permitió que el gobernador Marco Mena y el secretario de Salud Federal, José Narro, revisaran las acciones y estrategias que se desarrollan en el Estado en materia de prevención y atención a la salud. Con información de la redacción, Ahora Noticias.